La noticia no fue del agrado de los detenidos y torturados de Pizagua, menos de los abogados de los derechos humanos de Iquique. Por tal motivo, solicitaron reunirse con el intendente subrogante Patricio Villablanca y la Seremi de Justicia, para analizar el tema y darle una solución en favor de los detenidos torturados de Pizagua. El abogado Matías Ramírez al respecto señaló. Esperamos revertir, esa ha sido el tenor de la solicitud que se le ha hecho al intendente y a la Seremi de Justicia, en este caso que interceda a través del Ministerio de Interior, del programa de Derecho Humano, que haya también una decisión política en este sentido y esperamos que logramos revertir esta situación y avanzar cuanto antes la reparación y la justicia que requieren en este caso las víctimas de Pizagua. Por su parte, el coordinador de Derechos Humanos de Iquique, Hugo Bolívar, fue enfático en señalar. No es posible que ahora vuelva otra vez a cero, o sea, después de todo un trabajo completo de montones de años, hoy día vuelve a cero. Eso significa un resuceso que nosotros ya con el tiempo que tenemos, que muchos estamos a lo mejor pronto para irnos a este mundo, no vamos a resolver el problema completo. Por eso pedimos justicia y que se valore justamente el hecho nuestro de haber estado soportando tanta estupideces que se hicieron con nosotros. Porque nosotros lo único que hacíamos es que teníamos un valor político, en el sentido de que era nuestra idea ideal. Esos ideales se transformaron en una pesadilla. Pero ahora estamos resolviendo justamente que de una vez por todas se resuelve el problema para nosotros. Freddy Alonso, coordinador Causa 21-2012, señaló que la causa la llevaba Mónica Olivares, ministra en visita, corte de apelaciones Iquique, y estaba realizando una muy buena labor. Ella se dio cuenta de una situación que nadie lo había tomado. Y se encontró que dentro de nuestras declaraciones nosotros habíamos sido torturados. Y en base a esas declaraciones nuestras, ella fue la iniciadora y inició la causa 21-2012, tortura en Pizagua. Y así se inicia. Eso fue el año 2012 que ella inició esto. Estamos en el año 2016, casi ya a cumplir ya casi 5 años. Nos encontramos con la novedad hoy día, 2 de febrero estamos, 2 de febrero nos encontramos con el golpe, la ofetada del payaso, o una situación que para mí no tiene nombre, de que estos los saquen de Iquique y los llevan a la Serena. La pregunta es, ¿por qué no la dejan terminar? Tenía todo listo y la sacan después de 5 años. Por eso pedimos conversar con el intendente y la Seremi de Justicia.